Buenos días a todos. Bienvenidos al webinar principales aspectos prácticos de la nueva ley del trabajo en España, organizado junto a Eversets, socio colaborador de Sernauto. Soy Carolina López, responsable de comunicación y sostenibilidad de la asociación. Ante todo me gustaría excusar la participación de nuestra directora, Cristina San Martín, en este webinar, pero le ha surgido un tema personal de última hora que le han querido estar con nosotros. Como sabéis, desde el año pasado llevamos organizando webinars de múltiples temáticas con el fin de ayudar a nuestros asociados a entender mejor la regulación que va surgiendo y otro tipo de cuestiones que afectan a vuestro día a día. Todo ello con el fin de facilitar la toma de decisiones y, en definitiva, apoyar vuestra competitividad. En el caso del webinar de hoy, que tenemos el placer de organizar con un despacho de abogados de primer nivel, como es Eversets, queremos profundizar en los principales aspectos relacionados y contemplados en la Ley 10-2021 de Trabajo a Distancia, que regula la práctica del teletrabajo. Con la erupción del coronavirus en nuestro país, ya en los primeros días, muchas entidades implantaron el teletrabajo para sus empleados con el fin de poder seguir realizando o seguir desarrollando su actividad y, al mismo tiempo, proteger la salud de los trabajadores. Gracias a la tecnología y a la capacidad de adaptación y resiliencia de las personas, lo que en principio fue un teletrabajo forzado por el confinamiento, lo cierto es que ahora, según el estudio de ADECO, el que he podido consultar recientemente, seis de cada diez empleados españoles quieren cumplir con su tarea de forma híbrida, es decir, mezclando el trabajo presencial con el remoto tras la pandemia. Con el fin de regular esta práctica, el Gobierno aprobó en el mes de julio esta normativa que tiene origen en el decreto ley aprobado en septiembre de 2020. En ella, como nos explicará a continuación, Adrián Pérez, asociado senior del Departamento de Laboral de Berset, se establecen las características del trabajo a distancia, los derechos y obligaciones de la empresa y los derechos y obligaciones del trabajador, entre otras muchas cuestiones, como vamos a poder ver. Antes de dar paso a Adrián, solo recordaros que podéis formular vuestras preguntas a través del apartado de preguntas y respuestas que encontraréis en la parte inferior y que al final trataremos de responderlas. Y sin más, te ángulo, Adrián, cuando quieras. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, Carolina, por la presentación, por la introducción. Primero de todo es deciros que es un auténtico placer poder estar en el día de hoy con Cernauto, colaborando con Cernauto y con vosotros en esta materia que a día de hoy es un tema muy recurrente y que está muy de mola. Entonces, sin más preámbulos, voy a compartiros pantalla para que podáis ver la presentación y, si os parece, podemos empezar a meternos en faena. La idea de hoy es daros, como ha comentado Carolina, es un enfoque práctico de la ley del teletrabajo en España, que sepamos cuáles son los principales aspectos a tener en cuenta para que podáis aplicar esos conocimientos en vuestro día a día. Somos conscientes de que el teletrabajo nos pilló a todos, más allá de que había una regulación un tanto escueta en el estatuto, en el artículo 13, antes del COVID, pues con esto de la pandemia creo que todos nos vimos un poco obligados a tener que aprender sobre la marcha, cómo poder teletrabajar con todas las garantías jurídicas, tanto por parte de las empresas como por parte de los trabajadores. Entonces, obviamente, después de esos primeros meses de la pandemia, pues el gobierno identificó una necesidad de regular algo que, honestamente, no estaba bien regulado o que tenía muchas lagunas y muchas carencias jurídicas. De ahí que se haya aprobado este nuevo Real Decreto Ley, el 10 barra 2020, de 9 de junio. Y bueno, la idea de ese Real Decreto es un poco regular de manera más específica, pues los derechos y obligaciones de ambas partes, tanto empresa como trabajadores, pero también el dar un poco de luz y de orientación a algunos aspectos prácticos que, aunque no se resuelven de manera expresa en este Real Decreto, sí nos pueden dar a llegar una idea de cuál es, al menos, la interpretación que está haciendo de la ley la Inspección de Trabajo y las autoridades laborales en España. Entonces, bueno, si os parece, vamos a hacer una pequeña presentación de cuál es el contenido de la sesión que vamos a dar hoy. La idea es que, a medida que vayáis teniendo dudas, las vayáis apuntando y al final de la presentación abriremos un turno de preguntas en el que, por supuesto, estaré más que encantado de responder a todas vuestras dudas. Si os parece, empezamos con un pequeño índice de qué es lo que vamos a ver. Explicaremos un poco el contexto de esta ley 10-2021 para luego ir desarrollando poco a poco cuáles son las obligaciones del acuerdo de teletrabajo, que no deja de ser un documento que formaliza el acuerdo entre las partes para poder trabajar desde casa. También veremos cuál es el contenido mínimo de ese documento que hay que suscribir para saber cuáles son los aspectos que debemos mencionar y cuáles no. Y luego los derechos y obligaciones, tanto de los trabajadores como de las empresas. También haremos una pequeña parada desde un punto de vista de protección de datos, porque, como sabéis, el uso de equipos y medios informáticos en un entorno personal, como puede ser el domicilio de cualquier trabajador, pues tiene diferentes consecuencias que se deben cubrir desde un punto de vista legal. Y luego, pues, haremos una visión un poco más práctica de cómo implementar el teletrabajo y daremos paso luego al turno de preguntas que he comentado anteriormente. A modo de introducción, y no me quiero detener mucho, desde Everset Starland, como sabéis, o si no lo sabéis, pues os lo informo ahora, somos, como sabéis, un despacho internacional, que tenemos oficinas en multitud de lugares en Europa y en el mundo. Y, bueno, pues desde aquí, desde España, en Madrid, pues asesoramos de manera multidisciplinar a todos nuestros clientes. En esta imagen podéis ver los miembros del Departamento de Laboral, que somos los que estamos colaborando con Cernauto en este webinar, en materia de teletrabajo. Y nada, a vuestra disposición para todo lo que podáis necesitar, no solo con esta formación, sino con cualquier necesidad que os pueda surgir en el ámbito laboral y en cualquier otra materia. Y ya, si os parece, entramos un poco en materia. La ley del teletrabajo, como he comentado antes, al final no deja de ser la respuesta del gobierno a una necesidad que surgió como consecuencia de una pandemia. Antes de la pandemia, la regulación del estatuto, en el artículo 13, se limitaba a decir que el teletrabajo tenía que acordarse entre las partes y que el trabajador no podría haberse afectado económicamente asumiendo ningún coste derivado de ese teletrabajo. Pero realmente, en los términos y condiciones de ese acuerdo, se dejaba un poco al arbitrio de las partes. Y eso hacía que, en la práctica, el teletrabajo, ya de por sí, culturalmente en España no fuera una práctica muy extendida, pero de las pocas empresas o de los pocos acuerdos de teletrabajo que había en España, pues se evidenciaban una serie de carencias o de aspectos que, aun negociándose entre las partes, no resultaban ajustados a derecho, conforme al criterio que luego se ha terminado aclarando por esta nueva ley. Entonces, al final, nos hemos encontrado con una necesidad sobrevenida por la pandemia, que ha derivado en la necesidad de implementar el teletrabajo forzadamente, pero que ha terminado derivando en que el teletrabajo es una realidad que ha venido para quedarse, más allá del COVID. Y, de hecho, la finalidad de esta ley es la de aplicar o la de ser de aplicabilidad en aquellos casos en los que directamente no estén relacionados con el COVID. Y esto es importante que lo tengáis en cuenta. No se trata solo de garantizar las garantías y derechos de trabajador y empresa, sino también el garantizar que estas disposiciones van a permanecer en vigor si no están relacionadas con el COVID. Todas aquellas situaciones en las que nuestros trabajadores no puedan prestar servicios desde el centro de trabajo, desde la oficina, desde la fábrica, desde cualquier tienda, store, cualquier establecimiento, que sea el centro de trabajo habitual como consecuencia del COVID, como consecuencia de cualquier restricción del gobierno o como consecuencia de cualquier tipo de medida restrictiva para evitar el aumento de contagios, ya sea a nivel nacional o a nivel de comunidad autónoma, no se regirán por la ley del teletrabajo. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Si, como consecuencia del COVID, tenemos que teletrabajar, nos iríamos a la regulación del artículo 13, que, como he dicho, es muy escueta y no estaríamos sujetos a las obligaciones del contenido mínimo necesario del acuerdo de teletrabajo. Ahora bien, si nosotros hemos identificado una necesidad que se extiende más allá del COVID, pues entonces, en ese caso, sí nos aplicará el Real Decreto y, por tanto, tendremos que cumplir con ese contenido mínimo necesario y cumplir con los requisitos que nos exige esta ley. Por eso, lo importante es, sobre todo, determinar si estamos ante una necesidad permanente y vamos a necesitar el teletrabajo más allá de la pandemia o si estamos ante una necesidad puntual. Y, obviamente, una de las cuestiones a tener en cuenta es saber si superamos o no el porcentaje, que ahora os comentaré, para saber si estamos en umbrales de que se aplique el Real Decreto. ¿Por qué? Porque la ley nos exige cumplir con un determinado porcentaje de la jornada para saber si realmente nos podemos considerar como teletrabajadores o no. Y, en función de eso, pues será de aplicación en el Real Decreto. ¿Vale? En ese sentido, el concepto es muy sencillo. ¿Qué se entiende por teletrabajo? Pues todo aquel trabajo que se haga a distancia, desde el domicilio, desde cualquier lugar acordado entre las partes, que supere o que sea como mínimo del 30% de la jornada laboral, en un periodo de tres meses. Si estamos ante un contrato a tiempo parcial, que tenga un número de horas reducidas, que no estemos en el máximo de jornada que establezca el estatuto o el convenio, pues ese 30% se reduce proporcionalmente. Y, por tanto, será el porcentaje proporcional que equivale a la duración del contrato que se tenga suscrito con el trabajador. ¿Vale? Con lo cual, lo primero que tenemos que saber es si nuestros trabajadores van a superar ese 30% de su jornada laboral o no. Si no lo superan, entonces no resultaría de aplicación en la ley del teletrabajo. Al igual que si nosotros aplicamos el teletrabajo, único y exclusivamente de manera temporal, por la pandemia. Que si lo superan, pues entonces ya nos vamos a los umbrales del Real Decreto y tendríamos que cumplir con el contenido mínimo necesario del acuerdo del teletrabajo. ¿Vale? Para los umbrales con menores de edad, con los contratos en prácticas y para la formación y el aprendizaje. Es el único caso en el que este porcentaje se aumenta. ¿Por qué? Porque se entiende que las personas que suscriben este tipo de contratos están en una edad inicial de su experiencia profesional y su vida profesional. Y en este contexto, pues se presupone que el nivel de presencialidad en el centro de trabajo debe ser mayor. Por eso se exige un porcentaje mínimo del 50%. Es decir, que nos vamos al 30% para todos los trabajadores por cuenta ajena en general, pero nos iríamos al 50% en el caso de estos contratos. ¿Por qué? Insisto, porque al final son parte de estos contratos, tienen una función formativa y teórica que en la práctica podría resultar inviable si se teletrabaja. Al final cuando tenemos a un becario o a una persona recién contratada bajo alguna de estas modalidades contractuales, pues un grueso importante de esas formaciones es la presencia en el centro de trabajo y el poder compartir un espacio con el resto de superiores jerárquicos y compañeros para conocer el negocio, para conocer la actividad de la empresa, para familiarizarse al final con el día a día. Por eso la ley y la finalidad que tiene este requisito es el de garantizar que esa formación se realiza con todas las ganancias. Lo más importante del teletrabajo y es algo que tenemos que tener siempre muy en mente es que es voluntario para ambas partes. El teletrabajo no se puede imponer unilateralmente por parte de la empresa ni por parte del trabajador. Se exige expresamente acuerdo entre las partes y además ese acuerdo tiene que ser escrito. Con lo cual ya lo veremos más adelante, pero la realidad es que incluso aunque tengamos alguna necesidad operativa y expresamente así lo dice el preámbulo de esta ley, no se puede exigir la implementación del teletrabajo, incluso aunque sea a través de una modificación sustancial de condiciones de trabajo. ¿De acuerdo? Sobre todo si venimos de una modalidad presencial. Cuestión distinta es que tengamos a trabajadores que desde el inicio de su relación laboral hayan sido contratados para prestar servicios desde casa y esa sea una de las condiciones del contrato. Pero si tenemos a trabajadores que están prestando servicios desde un centro de trabajo al que están asignados formalmente desde el inicio de su relación laboral, la realidad es que aunque la empresa tenga esas necesidades no se puede imponer unilateralmente ese teletrabajo. Por tanto, la voluntariedad es no una de las principales características, sino la principal característica y la más importante del teletrabajo. Y otro efecto que tiene el teletrabajo es que obviamente las condiciones laborales de estos trabajadores, una vez que se formalice ese acuerdo de teletrabajo, no pueden verse inalteradas. Al final nos encontramos con que podemos llegar a tener en la práctica dos colectivos de trabajadores, los trabajadores presenciales y los trabajadores no presenciales, que prestan servicios desde su domicilio. La realidad es que el derecho a la igualdad y a la no discriminación, que es un derecho fundamental, que está recogido en la Constitución Española y garantizado por el Estatuto de los Trabajadores, son derechos que no se pueden ver ni inalterados. Y por tanto, los trabajadores a distancia no podrán llegar a sufrir ningún tipo de perjuicio o ningún tipo de modificación en el resto de sus condiciones de trabajo y deberán tener el mismo acceso al salario, a la jornada, a los horarios, a la flexibilidad, a la promoción, a la formación. Todos estos derechos se deben garantizar en la misma medida y de la misma manera que los trabajadores presenciales. Obviamente, en aquellas situaciones que no sean posibles, como por ejemplo impartir formaciones presenciales, se adaptarán estos derechos a las circunstancias concretas de cada trabajador. Pero la realidad es que los trabajadores a distancia siguen teniendo acceso a estos derechos y estos derechos deben ser garantizados. Y la realidad es que en el día a día, ahora quizás no tengamos visibilidad sobre ello, pero la realidad es que la inspección de trabajo y las autoridades laborales estarán muy encima de este tipo de prácticas y verán un poco hasta qué punto se garantizan estos derechos en el contexto del teletrabajo. Ya lo estamos viendo con los planes de igualdad y con la política que está habiendo por parte de la inspección de trabajo de revisar toda la igualdad retributiva en las empresas. No descartamos que esa misma campaña se realice en el teletrabajo una vez que vayan pasando los meses, que el COVID lo vayamos dejando atrás y que poco a poco las empresas empiecen a ir formalizando más asiduamente acuerdos de teletrabajo. Con lo cual es algo que tenemos que tener muy en mente. El acuerdo del teletrabajo no es más que el documento en el que se ratifican y se describen y se regulan los términos y condiciones de ese acuerdo alcanzado entre las partes. Como he dicho antes, se debe formalizar por escrito obligatoriamente. No es requisito necesario el formalizarlo al inicio de la relación laboral. Como he dicho antes, podemos tener a trabajadores presenciales e identificar la opción de implementar el teletrabajo en nuestras empresas y por tanto ese teletrabajo se puede formalizar en un acuerdo marco de teletrabajo que se formalice posteriormente en cualquier momento de la redacción laboral. Lo que sí es importante es que no se puede iniciar el teletrabajo hasta que no esté formalizado el documento. Esto es lo que se dice en teoría. En la práctica sí tenemos constancia de que muchos trabajadores están trabajando voluntariamente desde casa como consecuencia de la pandemia y la empresa al haber identificado un buen sistema que ha ido bien durante la pandemia y que ha funcionado, se ha planteado la posibilidad de implementar ya el teletrabajo formalmente en la compañía, más allá del COVID. En estas situaciones concretas sí es verdad que tenemos casos de trabajadores que están teletrabajando desde casa, pero sin haber suscrito un acuerdo de teletrabajo. Por eso hay muchas empresas que digamos que están formalizando ese acuerdo ahora. En esos casos obviamente no habría ningún problema y tampoco habría ningún problema en caso de que el periodo de tiempo en el que no tengamos suscrito ese acuerdo sea breve. Lo importante es que una vez que nosotros iniciemos ese teletrabajo pues que el acuerdo esté formalizado. Y si no lo está, pues que lo hagamos cuanto antes, ¿vale? Para evitar cualquier mínimo riesgo. Es muy importante que tengamos en cuenta que en aquellas empresas en las que no haya un comité de empresa o representación legal de los trabajadores no es necesario, pero a aquellas empresas que sí lo tengan deberán entregar una copia de este acuerdo de teletrabajo a sus representantes en el plazo de 10 días desde su formalización. Al final, la finalidad que tiene esto es básicamente pues la facultad de control y de supervisión que otorga el artículo 64 del estatuto a los representantes legales de los trabajadores. Pues esta es una más. No deja de ser dar la facultad a los representantes de revisar ese acuerdo para ver y garantizar y controlar que ese acuerdo cumpla con todos los mínimos y requisitos establecidos en el Real Decreto en la Ley del Teletrabajo, ¿vale? Con lo cual esto es algo con lo que debemos ser transparentes y con lo que debemos garantizar la participación e involucrar a nuestros representantes en los casos en los que tengáis, ¿vale? Obviamente, si la formalización inicial del acuerdo del teletrabajo se hace pues obviamente por un acuerdo entre las partes y de manera voluntaria para ambas partes, la modificación de cualquier tipo de condición o cláusula de ese acuerdo del teletrabajo se hará de la misma manera. Debe ser objeto de entre acuerdo entre empresa y trabajador, ¿vale? Importante, el hecho de que el teletrabajo sea voluntario implica que también sea reversible y esto es algo que está expresamente reconocido por el Real Decreto en el sentido de que cualquiera de las partes de manera voluntaria puede revertir esta situación de teletrabajo y volver a la situación inicial. La ley no establece la forma, simplemente establece conforme a lo establecido en el propio acuerdo de teletrabajo o en el acuerdo al que se alcance con los representantes de los trabajadores o en el seno de la empresa. Con lo cual, las condiciones, salvo que se esté algo expresamente recogido en vuestro convenio colectivo aplicable, que no suele ser el caso porque a día de hoy los convenios no son tan nuevos y no están tan actualizados como para adaptarse a esta nueva ley, pero la realidad es que esta reversibilidad se puede pactar entre las partes en cuanto al término, a la forma en la que hacer esta reversibilidad, si se hace por escrito, si se hace oralmente, si se hace con un plazo determinado de tiempo, un preaviso, etcétera, ¿vale? Con lo cual, lo importante es que ambas partes pueden llegar a ejercer esta opción de reversibilidad para volver a su situación anterior, que es el trabajo presencial, ¿vale? Por eso es importante también las formas que querábamos regular de reversibilidad recogerlas expresamente en el acuerdo de teletrabajo. En cuanto al contenido mínimo del contrato o del acuerdo, porque muchas veces hablamos de contrato, pero hay muchos trabajadores que tienen suscrito su contrato de trabajo y que luego, como anexo al contrato, se formaliza ese acuerdo de teletrabajo, ¿no? Más que un contrato, es un anexo al contrato. Hay trabajadores que directamente desde el inicio de su relación laboral tienen suscritos ya a un contrato de teletrabajo y, por tanto, ya se prevé desde el primer momento, pues, que la actividad se va a desarrollar desde un domicilio o desde una dirección concreta. La realidad es que el Real Decreto nos exige un contenido mínimo necesario. El contenido mínimo necesario, al final, pues, es el que veis aquí. Tenemos que establecer de manera clara y específica los medios y las herramientas que la empresa pone a disposición del trabajador. Ordenadores, sillas, portátiles, ratones, alfombrillas, cualquier tipo de producto o herramienta o medio por muy tonto que parezca que la empresa ponga a disposición del trabajador se debe recoger en el inventario y se debe recoger en el acuerdo, ¿vale? Eso debe constar por escrito identificando claramente cuáles son los dispositivos con los que cuenta cada trabajador, ¿vale? Incluidos los consumibles. Muchas veces, si facilitamos a los trabajadores, por ejemplo, una pequeña impresora con un cartucho de tinta, pues, el cartucho de tinta también hay que ponerlo. O sea, hasta el más pequeño dispositivo que pongamos a disposición del trabajador se tiene que identificar en este acuerdo del teletrabajo. Otro aspecto muy importante que nos detendremos posteriormente es en la enumeración de los gastos. Como sabéis, el artículo 13 del estatuto partía de la base de que el trabajador no podía haberse perjudicado económicamente por la prestación de servicios desde su domicilio, ¿no? La realidad es que la ley parte de la base de que es la empresa la que asume todos estos costes, al igual que los asume en la oficina, ¿no? Sería un poco discriminatorio y contradictorio que los trabajadores que fueran a la oficina o al centro de trabajo no asumieran ningún tipo de coste en cuanto a luz, electricidad, gastos diarios. Y, en cambio, los teletrabajadores o los trabajadores que prestan servicios desde su domicilio tuvieran que soportar ese coste por el mero hecho de trabajar desde casa, ¿no? Lo que pasa es que esto choca, en parte, también con la voluntariedad que se exige en el acuerdo de teletrabajo. Al final, pues, la voluntariedad implica que ambas partes puedan alcanzar un acuerdo y que en ese acuerdo se establezcan los términos y condiciones que se hayan acordado entre las partes. Con lo cual, al margen de que las partes tengan esa libertad para poder llegar a llegar a un acuerdo determinado respecto de los gastos, la realidad es que la ley parte de la base de que el teletrabajador no se debería haber perjudicado económicamente por el hecho de prestar servicios desde su casa o a distancia, ¿vale? En cualquier caso, la ley nos exige enumerar estos gastos que pudiera tener el trabajador. Entraremos más en detalle posteriormente, pero básicamente lo que nos exige es eso. Detallar los gastos y la forma de cuantificación de estos gastos. Es decir, no solo identificar, pues, a lo mejor un posible gasto de internet, sino también cuantificar o la forma que tenemos de cuantificar este gasto y en función de qué variables puede llegar a aumentar o a reducirse este gasto en función del número de horas que teletrabajaremos, ¿vale? Lo digo porque el teletrabajo no implica que el 100% de nuestra jornada estemos trabajando desde nuestro domicilio. También puede darse el caso de tener un sistema híbrido en el que compatibilicemos ese trabajo a distancia con trabajo presencial. Entonces, eso es importante. De hecho, una de las cosas que hay que especificar en el acuerdo es el horario de trabajo de la persona teletrabajadora y las reglas de disponibilidad en el sentido de que se tiene que describir cuál es el horario laboral del trabajador como ocurre en cualquier tipo de contrato, pero si además es que compatibilizamos trabajo presencial con trabajo a distancia, tendremos que especificar también qué franjas horarias tienen cada una de estas modalidades, ¿vale? De ahí el porcentaje y la distribución del trabajo presencial y trabajo a distancia. Si lo compatibilizamos debemos saber especificar el porcentaje, las horas y cómo se distribuyen esas horas a lo largo de la semana. Si hubiera flexibilidad al respecto, porque nuestra política de teletrabajo, la que tenemos implementada en nuestra empresa, fuera flexible en ese sentido y no tuviéramos un día fijo en el que teletrabajar, pues esa flexibilidad o esas reglas de flexibilidad también se deberían incluir y especificar en el acuerdo del teletrabajo conforme a nuestras políticas y conforme a nuestras necesidades. También tenemos que especificar, y esto es importante, cuál es el centro de trabajo de la empresa al que está inscrito el trabajador. Tened en cuenta que al final el trabajador siempre está inscrito a un centro de trabajo, tanto por un aspecto de la autoridad laboral para cualquier tipo de procedimiento, efectos de umbrales, de modificaciones sustanciales, de despidos colectivos, como también a efectos de prevención de riesgos laborales. El trabajador tiene que estar siempre inscrito y asignado a un centro de trabajo en la empresa para saber el número de trabajadores con el que cuenta ese centro. Con lo cual no solo se tiene que especificar la dirección desde la cual se va a producir la prestación de servicios a distancia, sino que también se tiene que especificar cuál es el centro de trabajo al que el empleado está asignado. Importante, cuando nosotros hacemos o identificamos en el contrato o en la cuerda de teletrabajo ese domicilio, lo importante es especificarlo y permitir a las partes la posibilidad de modificarlo si fuera necesario. Obviamente la empresa se reserva el derecho a negar esta posibilidad, pero en la práctica es muy habitual exigir al trabajador que cualquier cambio de domicilio o cualquier cambio de dirección del lugar de prestaciones de servicios a distancia sea comunicado previamente a la empresa. Lo digo porque nos encontramos en la práctica con muchos trabajadores que en el ámbito de esa flexibilidad que suelen otorgar las empresas tenemos un acuerdo de teletrabajo suscrito en el que se identifica el domicilio habitual del trabajador pero luego nos damos cuenta de que en la práctica el teletrabajador presta servicios desde diferentes lugares en función de sus necesidades personales. Esto desde un punto de vista de la flexibilidad está muy bien pero puede llegar ahora a generar problemas porque en el teletrabajo a distancia digamos que nos da igual que el trabajador preste servicios desde su domicilio o desde un hotel en Barcelona en Valencia en Bilbao donde sea los problemas vienen y eso es algo que nos ha pasado en la práctica con algunos de nuestros clientes con un trabajador sin notificar nada a la empresa decide prestar servicios desde un lugar fuera de España con a lo mejor un cambio horario o en una situación en la que a lo mejor hay problemas de conexibilidad es decir son situaciones que ocurren en la práctica aunque no se aunque no se regulen expresamente en el contrato ocurren en la práctica de ahí que la finalidad de esta cláusula sea la de garantizar que cualquier cambio del domicilio cualquier cambio del lugar de prestación de servicios sea comunicado debidamente a la empresa en cuanto a la duración de los plazos de preaviso es lo que habíamos dicho antes al final es el acuerdo del teletrabajo el que debe determinar las condiciones de esta reversabilidad si cualquiera de las partes decide volver a la situación anterior pues es el acuerdo del teletrabajo el que marca un poco la forma y el plazo en el que hacer esta comunicación a la otra parte también en el acuerdo del teletrabajo se deben indicar los medios de control que tiene la empresa a su disposición para controlar la actividad del empleado al final cuando nosotros estamos en el sector del teletrabajo tenemos unos supervisores unos managers y un poder de dirección que supervisa la actividad que hacemos una supervisión que se difumina un poco más en el contexto del teletrabajo por eso siempre muchas empresas adoptan sistemas de auditoría informática para seguir garantizando el cumplimiento de sus obligaciones por parte de los trabajadores durante el teletrabajo y evitar usos fraudulentos de los equipos evitar usos fraudulentos de la información confidencial que pudiera tener la empresa y garantizar que la prestación de servicios se realiza con las mismas garantías como si el trabajo fuera presencial por eso estos medios de control también es importante especificarlos en el contexto del acuerdo del teletrabajo sobre todo para evitar que luego los trabajadores cuando se hagan esos controles puedan alegar cualquier tipo de indefensión o vulneración de derechos fundamentales como puede ser la intimidad el honor ese tipo de situaciones que sean cuando a lo mejor auditamos un equipo informático pues para ver el rastreo o la actividad de un trabajador durante las últimas semanas en el contexto del teletrabajo ¿vale? también hay que hacer referencia a las instrucciones que sean dadas por parte de la empresa en materia de protección de datos y esto está relacionado un poco con los medios de control empresarial una forma de control empresarial también es en materia de protección de datos y compliance con lo cual estas instrucciones que sean dadas por la empresa también deben estar recogidas en el acuerdo de teletrabajo al igual que también cuáles son las medidas o los medios o las posibilidades que tienen ambas partes en los casos en los que se produzcan dificultades técnicas en el contexto del teletrabajo dependemos de la informática y cuando la informática no funciona pues tenemos un departamento de IT en el centro de trabajo que nos puede solucionar todos los problemas pero ¿qué pasa cuando esa actividad se desarrolla desde casa? pues al final las instrucciones o las medidas de reparación o de bloqueo o de desbloqueo que podamos llegar a tener a nuestra disposición se deben especificar claramente también en el acuerdo de teletrabajo para evitar sobre todo tiempos muertos y para evitar que los trabajadores se puedan amparar en el hecho de es que no me funcionaba el ordenador es que no me funcionaba internet es que no me funciona el teléfono móvil todas estas circunstancias se deberían poder recoger en el acuerdo de teletrabajo para evitar luego usos fraudulentos por ambas partes tanto para evitar que se vean vulnerados los derechos de los trabajadores como también para evitar evidentemente el uso fraudulento de estos equipos o evitar situaciones abusivas que hagan que la relación laboral no sea óptima por otro lado la duración del teletrabajo al final pues es algo que está sometido a acuerdo entre las partes se debe especificar si el teletrabajo se implementa de una forma temporal por un tiempo concreto o si nos encontramos ante una medida indefinida y permanente en el tiempo sin prejuicio del derecho de reversibilidad que tienen ambas partes esto es importante que lo hilemos un poco con la situación del COVID volvemos a repetir lo mismo si estamos en un contexto de teletrabajo en el que nuestro teletrabajo se basa única y exclusivamente en una medida de supervivencia en un contexto en el que hay restricciones de COVID y que no podemos realizar nuestra actividad normalmente o porque nuestro servicio de prevención sigue determinando que hay riesgo de contagio en el centro de trabajo pues entonces no aplicar el real decreto pero si no estamos implementando el teletrabajo por el COVID y aún así queremos implementar el teletrabajo por un breve espacio de tiempo pues ahí sí seguirá aplicando el teletrabajo y debemos cumplir con el contenido mínimo necesario del real decreto aunque implementemos el trabajo por seis meses tened en cuenta también que el baremo es el 30% en un periodo de tres con lo cual sabemos que para comprobar si superamos los umbrales o no y ese porcentaje y para saber si aplica el real decreto como mínimo tendremos que tomar esa referencia de teletrabajo durante un mínimo de tres meses pero el hecho de que se aplique durante seis meses de manera temporal no exime a la empresa de poder no aplicar los requisitos y las exigencias de este real decreto ¿vale? En cuanto a los derechos de los trabajadores a distancia volvemos a hacer un poco hincapié en que el hecho de que simplemente el teletrabajo no exime a la empresa el no garantizar a los trabajadores sus derechos debería garantizarse los mismos derechos o obligaciones tanto los trabajadores presenciales como los teletrabajadores los trabajadores que prestan servicios desde su domicilio siguen teniendo derecho a la formación lo que dice el real decreto es que las empresas están obligadas a garantizar todas las medidas que sean necesarias para garantizar que efectivamente los trabajadores siguen teniendo derecho a estas acciones formativas en los mismos términos y en las mismas condiciones que aquellos trabajadores que prestan servicios desde el centro de trabajo ¿vale? Con lo cual se debe garantizar la formación necesaria para el adecuado desarrollo de la actividad y se debe garantizar en el acuerdo de teletrabajo pues la forma en la que se va a hacer esa formación lo mismo lo mismo el derecho a la promoción profesional seguimos teniendo derecho como trabajadores desde como teletrabajadores a la promoción en los mismos términos que los trabajadores que prestan servicios de manera presencial la promoción profesional es un derecho reconocido expresamente por el estatuto con lo cual el hecho de que se produzca el trabajo desde casa no no cambia el escenario ¿vale? con lo cual se debe informar a los trabajadores que prestan servicios desde casa de todas esas opciones de promoción que haya y de las posibilidades de ascenso que haya no vale eso de comunicar las promociones y los ascensos o las posibilidades de promocionar o ascender en el centro de trabajo sino que se deben hacer comunicaciones online a todos los trabajadores de la plantilla ¿vale? En cuanto a los equipos la realidad es que el teletrabajador no puede verse obligado a tener que aportar sus propios medios y herramientas como sabéis una de las principales características de una relación laboral ordinaria es que es el empresario el que aporta a sus medios y equipos y herramientas necesarias para la correcta prestación del servicio ¿no? Pues en el contexto del teletrabajo más ¿no? Esta obligación yo creo que en la práctica se ve aún más claramente la empresa debe poner a disposición del trabajador todos los equipos que sean necesarios e indicarlos en el inventario que se debe incorporar en el acuerdo del teletrabajo ¿vale? Y evidentemente tiene que haber un trabajo y un soporte por detrás en caso de dificultad técnica es decir la empresa no solo debe garantizar la puesta a disposición de sus equipos informáticos sino también su propio mantenimiento y el soporte en caso de incidencias ¿vale? en cuanto a los derechos de compensación de los gastos pues lo mismo al final el desarrollo del trabajo a distancia tiene que ser sufragado o compensado por la empresa ¿vale? no puede el acuerdo de teletrabajo suponer una asunción de que es el trabajador el que va a asumir los gastos derivados de sus equipos ¿vale? obviamente lo que te dice la ley es que los acuerdos colectivos que se alcancen en el seno de la empresa o los términos y condiciones que se rehacen en los comercios colectivos resultarán de aplicación en ese sentido ¿qué pasa? que si muchas empresas no han llegado a un acuerdo pues lo que suele pasar en la práctica es que las empresas no saben en qué términos y en qué condiciones de manera expresa se debe impactar esto a compensación de gastos bueno pues es negociación pura y dura más allá de que vamos a partir de la base de que la empresa es la que debe soportar estos gastos la realidad es que en el contexto de una negociación y lo veremos un poco más adelante la empresa tiene también la posibilidad de negociar la forma de compensación de estos gastos con los trabajadores ¿vale? con lo cual tampoco hace falta entrar al detalle de que la empresa tenga que cubrir hasta el céntimo todos y cada uno de los gastos derivados del teletrabajo porque puede haber gastos y lo veremos posteriormente que llegan a ser incluso discutibles por ser no abusivos pero a lo mejor el que carezcan de sentido el soportar determinados gastos por eso en el contexto de una negociación todo es posible siempre y cuando se parta de la base de que los gastos directamente relacionados del teletrabojo deben ser asumidos por la empresa el registro horario sabéis que el registro de la jornada pues es una obligación reciente que está muy de moda que estaba muy de moda ya fue superada por el COVID y por el resto de políticas y de leyes que se han venido aprobando desde entonces pero desde el 2019 todas las empresas están obligadas a registrar la jornada a sus empleados y esta obligación no cambia por el hecho de que se implemente el teletrabajo si en un centro de trabajo tenemos tornos tenemos un sistema de fichaje con una tarjeta magnética electrónica la realidad es que para los teletrabajadores deberemos poner a disposición de los empleados sistemas informáticos que garanticen este registro de la jornada ya sea mediante aplicaciones web o mediante herramientas informáticas que permitan al trabajador iniciar su jornada y registrar el fin de su jornada tanto al principio como al final del día cuando se incorpora a su puesto de trabajo y cuando enciende el ordenador o cuando utilice las herramientas que tenga a su disposición esas aplicaciones deben seguir existiendo en el teletrabajo y si no cumplimos con esto nos encontramos con que estaríamos cumpliendo en un mismo incumplimiento estaríamos infringiendo el contenido mínimo de dos leyes la ley del teletrabajo del 2019 perdón del registro de la jornada del 2019 y la ley del teletrabajo de este año 2021 ¿vale? por otro lado en cuanto a la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales el escenario sigue siendo el mismo obviamente las personas que trabajan a distancia siguen teniendo derecho a una adecuada protección en materia de seguridad y salud la ley de prevención de riesgos laborales aplica a todos los empleados con lo cual la empresa tiene la obligación de hacer esa evaluación de riesgos la principal característica es que esta evaluación de riesgos se tiene que hacer pues en el centro de trabajo que en este caso pues es el domicilio de los trabajadores lo que en la práctica podría llegar a suponer pues una posible vulneración ante el derecho a la intimidad por eso la ley establece expresamente que esta evaluación de riesgos se deba finir única y exclusivamente a la zona habilitada para la prestación de servicios es decir dentro del domicilio del trabajador el empleado debe identificar una zona particular desde la cual se va a producir la prestación efectiva de servicios y es esa zona la que se va a evaluar obviamente no puede ser esto una barra libre y permitir a las empresas el poder llegar a evaluar pues todo un domicilio de la empresa porque eso sí podría llegar a ser discriminatorio desproporcionado y considerado como una invasión a la intimidad y a la vida privada de los empleados por eso se debe ceñir única y exclusivamente a la zona habilitada para la correcta prestación del servicio obviamente la empresa tiene la obligación de recabar o de obtener toda esa información acerca de los riesgos a los que está expuesta la persona trabajadora desde su domicilio ¿vale? la metodología es la que determinen los servicios de prevención pero es la que más confianza debe dar conforme a los resultados es decir no por el mero hecho de que estemos en el teletrabajo debemos hacer una evaluación digamos superficial sino que debemos hacer o debemos ser lo igual de rigurosos que en las evaluaciones que se hacen en el centro de trabajo al final nuestra obligación como empresarios es la de prever las medidas de protección que resulten más adecuadas en cada caso y cada circunstancia cada domicilio es diferente con lo cual pues debemos hacer esa evaluación con todas las garantías legales al igual que si esa evaluación se hiciera en el centro de trabajo obviamente la obtención de esa información requiere bien o la presencia de la empresa en el domicilio o bien que sea el trabajador el que se haga una autoevaluación y que sea el trabajador el que asuma la responsabilidad de facilitar a la empresa una información adecuada en la práctica lo que hemos venido viendo es que las autoevaluaciones son el método más utilizado por las empresas es decir se da un formulario al trabajador para que el trabajador pueda llegar a rehenar ese formulario conforme a las características de su vivienda y por tanto asuma esa responsabilidad de que toda esa información es cierta ¿no? ¿por qué? porque al final la evaluación de riesgos que se hace por parte de la empresa se basa en esa información con lo cual la información facilitada por el trabajador tiene que ser vera otra opción en los casos en los que esta autoevaluación no sea posible pues es el garantizar la participación y la presencia del servicio de prevención o de las personas responsables de la empresa en el domicilio del trabajador para evaluar única y exclusivamente esa zona de trabajo ¿no? esto evidentemente requiere un consentimiento previo del del trabajador que se recabará por escrito y que permitirá pues que esa evaluación se haga con todas las garantías legales en cualquier caso nosotros tenemos constancia de que la autoridad laboral si está dando por bueno y por válido el uso del formulario y del autoformulario que rellena el propio trabajador con lo cual es por eso por lo que la mayoría de las empresas están decantando por esta opción ¿vale? seguimos teniendo derecho también a la protección de datos obviamente estas garantías se deben seguir cumpliendo obviamente la medida de nuestras posibilidades tanto para los trabajadores presenciales como para los teletrabajadores la empresa no puede exigir la instalación de programas o de aplicaciones en dispositivos que sean personales de los propios empleados ¿vale? ni tampoco pueden utilizar ni tampoco se puede exigir al empleado utilizar sus propios dispositivos en el contexto del teletrabajo ¿por qué? porque se parte la base de que la empresa es la que viene obligada a facilitar esos medios y herramientas ¿vale? con lo cual como es la empresa la que facilita esas herramientas es la empresa la que establece los criterios de utilización de estos dispositivos ¿vale? con unos estándares mínimos de calidad y con unas reglas mínimas en materia de protección de datos para garantizar la intimidad y para garantizar que se hace de acuerdo a usos sociales y a los derechos que sean reconocidos legal y constitucionalmente ¿vale? por tanto el acuerdo del teletrabajo debería ir en la línea de guiar al trabajador cómo usar esos dispositivos y advertirle de qué puede suceder en caso de que ese dispositivo no sea utilizado conforme a lo establecido en dicho acuerdo ¿vale? lo digo porque cuando se identifiquen usos fraudulentos de estos medios y herramientas pues podría llegar incluso a caber la aplicación de medidas disciplinares el derecho a la desconexión digital que forma parte de la batería de medidas que se están implementando por parte del gobierno también es algo que tiene impacto directo en el teletrabajo ¿no? la realidad es que la desconexión digital es algo que se garantiza de una manera más fácil en el centro de trabajo pero cuando los trabajadores prestamos servicios desde el domicilio pues parece que los límites de la jornada pues se difuminan olvidamos un poco los horarios y al final es de ahí donde vienen problemas relacionados ya con la protección de los dos laborales de fatiga laboral y de estrés laboral y demás ¿no? la realidad es que el derecho a la desconexión digital se debe garantizar también durante el teletrabajo y por tanto es el deber de la empresa el garantizar que se lleve a cabo esa desconexión que esa desconexión implica una limitación del uso de esos dispositivos de esos ordenadores de esos portátiles de lo que sea y que por tanto se garantice al trabajador el debido descanso ¿vale? con lo cual al final la empresa tiene que garantizar este descanso y es más la ley lo que te exige es que la empresa tenga que garantizar la participación de los representantes ilegales de los trabajadores para elaborar una política interna al respecto eso es lo que dice el Real Decreto otra cosa es que luego en la práctica esa proactividad se haga por parte de las empresas pero la realidad es que nosotros debemos sentarnos con nuestros comités de empresa en los casos en los que los hubiere para establecer las acciones formativas y de desconexión digital y garantizar que hay una sensibilización al respecto ¿vale? sobre todo para evitar que el riesgo de fatiga de fatiga informática que la realidad es que es uno de los principales factores del teletrabajo en el contexto de la prevención de riesgos laborales y luego por último también la ley garantiza el derecho colectivo de las personas que trabajan a distancia al final estas personas tienen el derecho a ejercitar pues todas las acciones de naturaleza colectiva que consideren convenientes con el mismo contenido y con el mismo alcance que las personas que trabajan desde el centro de trabajo ¿vale? es más la empresa tiene la obligación de suministrar a los representantes de los trabajadores todos los elementos que sean necesarios para el desarrollo de su actividad representativa es decir que si tenemos a un miembro del comité que presta servicios desde su domicilio el hecho de que preste servicios desde su domicilio no exima la empresa pues para reducir esa capacidad representativa que tenga ¿no? el representante debería haberse capacitado para desarrollar y ejercer su actividad y sus funciones y su rol de representante en los mismos términos y con las mismas ganancias que cualquier trabajador presencial y lo mismo respecto de las personas trabajadoras que son representadas por esos representantes al final estas personas trabajadoras tienen el derecho a participar de manera efectiva en cualquier actividad que se haya organizado por el comité en los mismos términos y en las mismas condiciones con lo cual esto es una garantía que se le otorga a los trabajadores y que debe garantizar obviamente la empresa pero también el comité de empresa es decir el comité de empresa cuando haga sus eventos y mueva a sus representados debe contar con todas las personas que teletrabajan y que esas personas se vean igualmente representadas por los trabajadores ¿vale? esos son los principales derechos aquí los desarrollamos de manera un poco más exhaustiva para que veáis un poco cuál es la literalidad de la norma ¿vale? volvemos a hacer hincapié un poco en que se deben garantizar los mismos derechos en que se deben adoptar por parte de la empresa todas las medidas necesarias para adoptar esos derechos ya sean formativos de información de representación de consulta y por tanto es la empresa la que debe garantizar que todos estos derechos se ejercen con las mismas garantías y en las mismas condiciones ¿vale? Respecto de los gastos y es aquí donde me voy a detener un poco más como he dicho antes los gastos la ley se remite a lo que digan los convenios o los acuerdos con la empresa igual digamos que la ley hablando mal y pronto le pasa el marrón a las partes ¿no? para negociar la forma de compensación de estos gastos se debe partir de la base que la empresa es la que asume estos gastos pero en la práctica esa facultad de negociadora que otorga la ley a las partes permite la posibilidad de salirnos en algunos puntos de esa obligación de tener que soportar esos gastos nosotros nos hemos encontrado con un montón de discusiones respecto de muy diversos gastos si el trabajador tiene que soportar parte de su gasto de internet o si tiene que soportar parte del incremento en el precio de la luz o por el uso de la calefacción por el mero hecho de estar ocho horas en tu domicilio cuando antes estabas en casa si tiene que soportar cualquier tipo de gasto derivado de un cambio de un dispositivo de una herramienta de trabajo son situaciones que ocurren en la práctica y que se negocian por parte de las empresas con sus propios trabajadores la realidad es que en la práctica para evitar la discusión y entrar a discutir caso por caso y gasto por gasto lo que se está haciendo por parte de las empresas es la de acordar con los trabajadores o con los representantes de los trabajadores una cantidad fija una compensación fija mensual en nuestra experiencia esta compensación que hemos visto en nuestros clientes oscila entre 35 y 55 euros al mes habrá quienes piensen que esto es una compensación totalmente abusiva habrá quien piense que es una compensación adecuada porque se esperaba que la cifra fuera mayor la realidad es que es lo que se está acordando en el seno de las empresas que nosotros estamos asesorando al día de hoy son negociaciones que han tenido lugar en los últimos meses en los últimos 12 meses aproximadamente porque muchas empresas ya desde el año pasado con el confinamiento aprovecharon para adelantar una política de teletrabajo la realidad es que la ley no nos da mucha luz al respecto lo único que tenemos es el criterio de la jurisprudencia y de las pocas sentencias que han salido al día de hoy en relación con este tema en los que se dice que si no hay nada regulado al respecto en el convenio colectivo o en el acuerdo la empresa no tiene la obligación de soportar los gastos que no estén recogidos expresamente en el acuerdo del teletrabajo y que no se justifiquen de manera individual por cada uno de los trabajadores es decir si yo tengo un problema informático me tienen que cambiar el ordenador o el ordenador se tiene que reparar y como consecuencia de esa reparación se tiene que incurrir en un coste el trabajador tiene que acreditar que evidentemente ese error se ha producido por un hecho fortuito y no porque el trabajador haya hecho un uso individuo del ordenador y lo haya roto entonces todo ese tipo de gastos deben ser justificados si no hay un acuerdo al respecto en el contrato de teletrabajo lo mismo sucede por ejemplo con una silla si resulta que en el acuerdo de teletrabajo no hemos identificado la puesta a disposición por parte de la empresa de una silla ergonómica y resulta que el teletrabajador a los meses de iniciar su actividad desde su domicilio empieza a tener problemas de espalda pues obviamente la empresa es la que está obligada a facilitar esa silla y soportar ese coste de esa silla pero como no está recogido en el acuerdo de teletrabajo es el trabajador el que debe justificar la necesidad de cambiar esa silla ya sea bien por un certificado médico por una revisión médica por una dolencia por algo que acredite la existencia de una necesidad de soportar esa silla ¿vale? los costes derivados de esa silla lo mismo sucede cualquier tipo de herramienta de trabajo ¿vale? si nosotros en un acuerdo de teletrabajo hemos llegado a un acuerdo con nuestros trabajadores para soportar un porcentaje de el incremento en la factura de internet que le llega al trabajador cada mes por el número de gigas usados pues entonces lo que diga el acuerdo irá a misa y por tanto tendremos que cumplir con esa obligación que está estableciendo el acuerdo lo mismo sucede con el incremento de la luz y habéis pactado que la empresa en función del número de vatios o el número de horas utilizadas y de prestación de servicios en el domicilio habéis acordado que la empresa asume un porcentaje en función de cuál es el gasto habitual que venía soportando el trabajador cuando prestaba servicios desde el centro de trabajo pues lo que diga el acuerdo irá a misa y deberá ser de obligatorio cumplimiento para ambas partes pero en la práctica como nosotros tenemos esa posibilidad de negociar la forma en la que compensamos esos gastos la realidad es que las empresas se están optando por no entrar en discusión de conceptos sino establecer una cuantía y negociamos una cuantía y ahí entra todo y así nos evitamos el tener que discutir si resulta que es que ahora yo tengo un incremento de gasto en mi alimentación porque yo antes comía en la oficina y ahora tengo que comer en casa y entonces ya tengo un incremento mayor o si la calefacción o si el router el internet son cosas que se discuten que respecto a lo que no hay ningún criterio legal claro y por lo que las empresas han optado por esta forma de compensación más práctica para evitar tener que entrar en discusiones luego por otro lado en materia de seguridad y salud lo mismo que hemos dicho antes al final las empresas se han encantado por elaborar un cuestionario una autorización que tienen que rellenar por los trabajadores voluntariamente obviamente los trabajadores se hacen responsables de la veracidad de la información que se facilita a la empresa y por tanto es la empresa la que utilizando esa información que ha sido recopilada por el trabajador planifica la actividad preventiva y toma las medidas necesarias en función de los riesgos que se hayan evidenciado en el centro de trabajo y lo mismo sucede con la negociación colectiva lo que hemos dicho antes al final la negociación colectiva también se debe garantizar en el ámbito de las personas teletrabajadoras y el Real Decreto ha dejado al arbitrio de esta negociación colectiva la negociación en determinados aspectos negociar entre las partes la posibilidad de que el teletrabajo aplique solo a determinados puestos de trabajo ¿por qué? pues porque por la necesidad o por la naturaleza de la actividad que se desarrolla el teletrabajo no sea viable en determinados puestos sobre todo personas que trabajen en cadenas de producción y que obviamente la prestación de servicios deba ser efectiva presencialmente pues eso también se deja al arbitrio de la negociación colectiva o dentro de un puesto de trabajo tareas que se puedan realizar a distancia y tareas que no de tal forma que se compagine ambas modalidades de trabajo a distancia y trabajo presencial eso también se deja al arbitrio de la negociación colectiva las condiciones en las que se hace ese teletrabajo la posibilidad de teletrabajar desde diferentes direcciones a la vez la posibilidad de tener una flexibilidad y no establecer un horario fijo la posibilidad de establecer una duración máxima del teletrabajo o utilizarlo como una medida temporal prorrogable entre las partes de acuerdo o garantizar un determinado número de horas semanales de presencia en el centro de trabajo etcétera son situaciones que la ley expresamente deja al arbitrio de la negociación colectiva y que la empresa tiene toda la facultad del mundo para negociar con sus propios trabajadores la realidad de nuestra experiencia es que ningún convenio colectivo a día de hoy está entrando a regular estos aspectos es verdad que la ley del teletrabajo es muy reciente y que hay poco convenio colectivo nuevo que sea posterior a esta ley pero bueno si tenemos constancia de que algunas empresas están implementando políticas de teletrabajo que están tratando algunos de estos puntos entonces bueno os los identificamos aquí para que sepáis que podéis negociar en estos términos y en estas condiciones siempre y cuando garanticemos el cumplimiento del contenido mínimo necesario de la Cuerza del Teletrabajo porque al final lo importante de esta ley es el contenido mínimo es cumplir con esos con esos mínimos y si cumplimos con esos mínimos pues evitaremos evidentemente riesgos de que se produzca cualquier tipo de visita por parte de la Cuerza del Trabajo o cualquier tipo de sanción o cualquier tipo incluso de programa derivado de prevención de riesgos laborales ¿vale? en cuanto a la protección de datos más en detalle pues lo que acabamos de comentar ¿no? el derecho a la desconexión digital el derecho a que el teletrabajador no se vea obligado a tener que instalar dispositivos o programas o aplicaciones en sus dispositivos personales todo se tiene que garantizar por la empresa todo se tiene que proveer por la empresa y los equipos y las herramientas y aplicaciones que se utilicen deben ser necesarias para la correcta prestación del servicio ¿vale? ya desde un punto de vista práctico y ya como última nota el hecho de implementar el teletrabajo es obviamente un reto para todas las empresas lo más importante es identificar si el modelo de teletrabajo puede ser útil para la empresa o no saber si en el contexto del COVID ha sido útil y se ha funcionado al final es una cuestión de recíproca confianza entre las partes y si lo vemos como opción si vemos que es viable si tenemos puestos de trabajo en los que por la naturaleza de la actividad es viable esta prestación de servicios pues adelante con ello es muy recomendable elaborar protocolos más allá de redactar acuerdos de teletrabajo las políticas de teletrabajo son muy muy útiles para marcar un poco las líneas rojas a los trabajadores de qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no por eso no es un requisito legal elaborar una política de teletrabajo lo que es exigido legalmente es elaborar un acuerdo de teletrabajo pero es verdad que si ese acuerdo de teletrabajo se acompaña de una política o de un protocolo que establezca pues el uso y la costumbre del teletrabajo en la empresa y la cultura de teletrabajo que se da en cada una de las empresas pues eso facilita mucho las cosas al trabajador y marca un poco la línea roja de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no y por tanto pues bueno debemos iniciar negociaciones con nuestros representantes si los tenemos o con nuestros trabajadores si los tenemos en la medida de nuestras posibilidades garantizando el contenido mínimo necesario del acuerdo y pues obviamente beneficiándonos de aquellos aspectos que nos permite negociar la propia negociación colectiva y el poder implementar características de nuestro sistema de teletrabajo que sean obviamente no solo beneficiosas para los trabajadores sino también para las necesidades de la compañía y eso es todo si os parece podemos proceder a la última parte de la sesión que es el turno de preguntas espero que os haya servido un poco de utilidad en estos 45 minutos que hemos tenido de charla la idea es que tengáis un enfoque práctico de cuáles son las principales cosas a tener en cuenta de esta nueva ley y nada a vuestra disposición muchas gracias por vuestro tiempo por supuesto y a vuestra disposición para resolver cualquier duda o cuestión que queráis comentar Muchas gracias Adrián por tu interesante ponencia la verdad es que has desganado mucho con una profundidad importante todos los aspectos más exigidos y creo que ha sido de mucha utilidad hay una pregunta si te parece te la paso a formular nos preguntan si se entendería el teletrabajo lo siguiente cuando en una empresa hay un colectivo comportátil y de vez en cuando algún trabajador se queda en casa para conciliar o porque se encuentra mal no por causas de COVID o por otras diversas causas ¿debería estar comunicado de esto a recursos humanos? A ver estas situaciones normalmente no implican la superación del umbral del 30% en un periodo de tres meses de referencia entonces si estamos hablando de situaciones puntuales de enfermedades o de situaciones de conciliación de la vida familiar que puntualmente yo me tenga que quedar con los niños en casa no estaría al amparo del decreto porque no se cumpliría con ese porcentaje mínimo necesario pero sí obviamente es recomendable al final ya no solo por la ley del teletrabajo pero por el mero hecho de que al final un trabajador cuando no acude a su centro de trabajo y no ocupa su puesto de trabajo efectivo al final tiene que explicar a recursos humanos o a los superiores jerárquicos o a las personas que correspondan el motivo de esa ausencia por tanto yo creo que la transparencia por ambas partes es necesaria y si hay una necesidad de conciliar tu vida familiar en un día en concreto sin perjuicio de que no aplique la ley del teletrabajo si se debe notificar previamente a recursos humanos o a la persona que corresponda nos preguntan nos preguntan también si vamos a compartir la presentación y si luego la enviaremos a los asistentes para que la podáis tener y luego por otro lado Adrián también nos preguntan que si hay una necesidad operativa que si se puede exigir al trabajador volver al trabajo presencial de forma unilateral Bueno, a ver es una pregunta bastante habitual la ley del teletrabajo expresamente no es verdad en ningún artículo pero en el en el preámbulo hace mucho hincapié en la reversibilidad en el hecho de que el teletrabajo es voluntario se va a acordar entre las partes entonces la empresa no puede unilateralmente negar la posibilidad del trabajador a volver a su a su a su oficina incluso aunque haya necesidades operativas es decir incluso aunque tengamos una causa económica técnica organizativa de producción no se puede exigir a un empleado volver a a unilateralmente a al trabajo presencial ¿vale? Para eso tenemos la reversibilidad y para eso se deben garantizar en la puerta del teletrabajo la forma en la que hacer esa reversibilidad por ambas partes tanto por parte de la empresa como por parte de del trabajador pero en principio desde un punto de vista estrictamente legal el proceso de modificación sustancial de condiciones de trabajo no se puede implementar en el contexto del teletrabajo ¿vale? Vale y por último pues haciendo incidencia en el tema de los gastos que decías que hasta qué punto la empresa debe cubrir los gastos derivados del teletrabajo y cuáles son los gastos más habituales que suelen ser abonados por parte de la empresa pues mira los gastos más habituales tienen que ver con el internet obviamente bueno todos los gastos derivados de los equipos informáticos obviamente pero eso sea por hecho porque además las empresas no suelen tener mucha incidencia en este tipo de situaciones porque los gastos de un ordenador de una impresora de todas las herramientas que se pongan a disposición siguen siendo los mismos y la misma forma de compensar esos gastos se hace estando desde casa o desde la oficina lo más habitual es el incremento de la factura de internet el incremento de la factura de la luz el incremento del gasto en alimentación por el hecho de comer todos los días en empresas a lo mejor que facilite y que restaurante son las situaciones más recurrentes en la práctica es lo que he comentado antes al final para evitar entrar en discusiones de si yo entro en una discusión de hasta qué punto yo te debo pagar parte de la factura de la luz por el hecho de estar todo el día en casa trabajando podemos entrar en una zona muy gris en el que no hay blancos y negros y es una zona de tú opinas yo opino y para evitar ese tipo de discusiones en las que tampoco hay un criterio legal claro porque la jurisprudencia no es clara al respecto y no se ha mojado al respecto precisamente es que la ley digamos que otorga esa posibilidad de negociar a las partes para evitar entrar a a dar una conclusión y dar una solución a este tema por eso las empresas lo que están haciendo es eso establecer cuantías fijas mensuales generales por el teletrabajo en general sin entrar a especificar si esa cuantía compensa un gasto concreto o no eso es lo más habitual en los casos que estamos viendo durante los últimos meses y lo que evita que las empresas tengan que entrar en ese tu opinas yo opino nos preguntan también si el acuerdo de teletrabajo incluye una cláusula que permita la vuelta a la presencialidad por decisión unilateral de la empresa con periodo de preaviso etcétera lo consideramos válido si bueno a ver de hecho la reversibilidad es eso la reversibilidad es la posibilidad de ambas partes de manera voluntaria volver a la situación anterior es válido lo del periodo de prueba también es válido el periodo de prueba al final no deja de ser una temporalidad que las partes deciden acordar del teletrabajo el teletrabajo puede ser de manera indefinida o puede ser de manera temporal no exime o no impide a las partes en el acuerdo de teletrabajo decir que esta modalidad se va a aprobar durante dos meses y que durante esos dos meses cualquiera de ambas partes se reservan el derecho de decidir unilateralmente volver a su situación anterior si no lo que nos preguntaba era que si que con periodo de preaviso que si en el acuerdo se incluye una cláusula que permita la vuelta a la presencialidad por decisión unilateral de la empresa con periodo de preaviso que si se considera válido si claro si ese acuerdo entre partes sí la reversibilidad al final una de las condiciones que tiene que tener también es la forma en la que ejercer esa posibilidad y la forma principalmente es que sea por escrito o verbalmente y el preaviso con el que hacemos esa reversibilidad porque puede llegar a generar indefensión en la otra parte el avisar de un día para otro que ya no quiero seguir teletrabajando pues esto es importante que se regule en el acuerdo perfecto pues nada ya hemos respondido a todas las preguntas y además bueno pues hemos excedido un poquito de la hora prevista pero bueno yo creo que ha merecido la pena nada procedemos a concluir este webinar Adrián te agradecemos mucho tu interesante intervención también agradecemos a Everset su implicación con la asociación y bueno pues a todos vosotros vuestra asistencia y esperamos que haya sido de la máxima utilidad y nada muchas gracias y buen día a todos muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo y a vuestra disposición para lo que necesitéis muchas gracias gracias gracias